Cristo vuelve, revela su verdad. Carta 6. Completen audio. Cristo vuelve, revela su verdad. Carta 6. Completen audio. Estas cartas presentan conocimiento que la gente a través de los eones ha anhelado conocer, pero no lo ha recibido porque su conocimiento científico mundial no era suficiente para que lo pudieran comprender. Así fue cuando estuve en Palestina en la persona de Jesús. Una y otra vez expliqué la verdad de la existencia universal de diversas maneras, pero nadie entendía. Como la mayoría de vosotros debéis entender, no he venido en este momento para traeros una nueva religión, un código de moralidad mejor, o un nuevo dios a quien adorar. Tampoco, como vuestros metafísicos, predico el pensar positivo. Vuestro pensar positivo humanamente concebido, que os magnetiza vuestras necesidades y deseos humanos, el medio de cumplir vuestras ambiciones, simplemente fortalece vuestro impulso egocéntrico. Todas las cosas benditas y generosas serán manifestadas en ti y en tu vida mientras y cuando te des cuenta que, el universo entero es la conciencia universal trascendente hecha visible cuando ella toma forma material a través de la actividad del ego. Tu verdadero propósito en tu camino espiritual, es el de librarse de la atadura del ego y hacer contacto, cada vez más puro, con la conciencia divina. Tu destino final es el de reconocer su omnipresencia tanto dentro de ti mismo, como a través de tus actividades diarias. Tu objetivo espiritual más alto es llegar a aquel momento espiritualmente exaltado, cuando finalmente te des cuenta de que tu mente humana y sus deseos son tan solo finitos, y por lo tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando renuncies al ego y llegues a la conciencia divina pidiendo únicamente el camino más elevado, vida más abundante y el verdadero propósito espiritual, el cual solo tú puedes cumplir en tu estado terrenal. Sin embargo, para ayudarte a alcanzar este alto punto de comprensión, estoy a punto de entrar en detalles sobre los orígenes y la función del ego. Mientras contemplo vuestro mundo, veo una dimensión controlada actualmente por la fuerza del ego. Todas las cosas malas de vuestra sociedad decadente actual en vuestras enormes ciudades sin alma, surgen de la fuerza egocéntrica. Es la fuente de toda malvada, mentirosa y pervertida actividad que está actualmente en operación en vuestro planeta. Controla los medios, vuestra televisión, vuestras familias y naciones. Produce las guerras en todo el orbe. Crea un vil miasma de energías de conciencia baja las que las entidades espirituales más altas se percatan pero que es demasiado horrible de contemplar. Si tu actual conciencia está impregnada por el amor a las posesiones y una incapacidad de compartir con los demás, elaborando maneras de hacerte rico al coste de los demás, robando, no cumpliendo con el trabajo concienzudamente o no siendo honesto en el trabajo, regañando, grumiendo, criticando, siendo sarcástico, juzgando, rechazando, denigrando, en la enemistad, intolerancia, odio, celos, agresiones, impulsos violentos, robos, falsedades, juegos a dos bandas, difamación, te impulsa el ego. Tu ego está en control y tienes difícil desplazarte por el miasma de la conciencia ego, céntrica para poder ver la realidad. Por esta razón, yo he venido a través de la canal de estas cartas, para ayudaros a comprender exactamente qué es lo que os está atando a vuestras condiciones actuales, el horror de las cuales era inimaginable por la mente humana hace un siglo. Ahora estoy a punto de explicar en más detalle el egocentrismo. En el momento de tu concepción, durante el coito, al subir la conciencia de tu padre a través de la espina dorsal, cada vez más en lo alto de la cabeza, la tensión subió hasta su clímax. La conciencia de tu padre tocó brevemente la conciencia divina creando un flash, una pequeña explosión que experimentó como orgasmo y después una inyección de conciencia divina se le infundió en su semen para dar vida al óvulo de tu madre. El momento de unión con la mujer y la explosión de la tensión en el hombre en el momento del orgasmo, reconstruye el momento del Big Bang, cuando la unidad de la conciencia padre-madre explosionó en energías separadas y las primeras partículas eléctricas junto con la materia aleatoria tomaron forma. La conciencia padre proporcionó la energía de actividad e ímpetu y la conciencia madre proporcionó la adhesión para dar forma y sustancia a las partículas eléctricas. Estos son impulsos primordiales que dan vida y forma al hombre y a la mujer. Quiero que comprendas que la creación no es una creación de materia imbuida con conciencia. La creación es la forma visible de los impulsos primordiales sacados y unidos haciendo formas y entidades individuales, todas expresando facetas y combinaciones diversas de los impulsos primordiales de un sinúmero de formas. Por tanto, los impulsos originales son la realidad que dicen tus ojos, oídos, olfato y tacto que son materia sólida, pero que en realidad son impulsos de conciencia individualizados, con el fin de ser experimentados, intelectualmente comprendidos y emocionalmente apreciados. En el momento de la concepción cuando el semen se une al óvulo y un emparejamiento se realiza, los cromosomas de conciencia masculina se unen a los cromosomas de conciencia femenina. Esta es una unión física de la propia conciencia del semen de tu padre y de la propia conciencia del óvulo de tu madre propulsado por lo divino. Y así la conciencia de los cromosomas masculinos y femeninos lleva grabada la genética ADN de ambos padres. El momento de la unión física del semen y el óvulo se lleva a cabo en dos niveles de creatividad. La inyección de la conciencia divina llegó a ser tu alma encarnada en la unión de la conciencia humana del semen y del óvulo. Se creó lo físico, impulsado por la conciencia padre-madre, vida la cual controló la actividad y la unión de células conscientes, que producía el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico, lo cual es realmente la conciencia hecha visible en cada nivel de tu ser, y nada más. Tu alma permanece como una llama indiolada, metáfora, del padre-madre, vida profundamente entrelazada en los impulsos físicos de actividad, adhesión barra repulsión. Estos se convirtieron en tu individualidad y personalidad terrenal. Incorporados dentro de los trascendentes impulsos de vida de la conciencia divina padre-madre, estos impulsos de conciencia ahora se encargaron del proceso de la creación de tu conciencia física y se hicieron la fuerza impulsora de tu personalidad. Juntos, la actividad-adesión trabajaban para construir cada célula consciente tras célula consciente según las especificaciones de la conciencia que contenían la conciencia de las moléculas ADN. Tanto la personalidad como el cuerpo son los productos de estos impulsos humanos de la actividad, adhesión barra rechazó. Mientras la conciencia universal permanece por siempre en equilibrio en el espacio, y así imperceptible, en ese mismo espacio, en las frecuencias vibratorias, los impulsos primordiales de la actividad, adhesión barra rechazo trabajan juntos en la dimensión visible apareciendo a tus sentidos en la forma de electro-magnetismo. Tanto la conciencia universal como tu alma permanecen sin ser molestadas dentro del silencio y la quietud del equilibrio en el espacio. La creatividad de la conciencia terrenal toma lugar dentro del espacio y el tiempo y en varias frecuencias vibratorias de la conciencia materializada. Por eso tomas forma viva y sigues viviendo dentro de dos dimensiones. Una dimensión está oculta, la conciencia divina, y la otra dimensión, visible, es todo lo que el ser humano vivo puede sentir o comprender, hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su conciencia humana al plano espiritual y una vislumbre de entendimiento entra en su conciencia terrenal. Mientras progresa paulatinamente este proceso de iluminación, la conciencia humana elevada luego obra conscientemente tanto en la dimensión oculta, como en la visible. Cuanto más altas las frecuencias vibratorias de la conciencia individualizada, más altas y perfectas son las formas creadas en la mente, cuanto más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas de la perfección universal del amor, son las formas creadas en la mente individualizada, totalmente poseída por el impulso egocéntrico. El ego toma control sobre el desarrollo del feto desde el momento de la unión del semen con el óvulo. El nuevo pequeño ser se hizo yo, enseguida sintiendo satisfacción en satisfacción en el útero, dependiendo de la sensación de confort o malestar y de lo que ocurre a la madre. Cuando naciste, tus instintos de supervivencia grabados con el profundo conocimiento primitivo del ser creado ocultos en cada célula viva de tu cuerpo, iniciaron tu respiración, y te hicieron consciente de un vacío y necesidad emocional al separarte del confort del útero que te confinaba, el cual se sentía entonces como un vacío y una necesidad física de nutrición. Y así nació tu grito egocéntrico. Cuando lloraste mamaste de tu madre, lo que te era profundamente satisfactorio, tanto físico como emocionalmente. Cuando te satisfacían plenamente tus necesidades, podías volver a un estado de equilibrio dentro del sueño. Cuando te despertaste del equilibrio, sentías una sensación de inseguridad, el equilibrio ahora dividido en conocimiento mental y emocional, recordabas que tu madre y su leche creaban satisfacción de la seguridad necesitada, y así de nuevo, lloraste. Tus necesidades fueron satisfechas. Así se desarrolló tu impulso, egocéntrico. A veces llorabas y se decidía humanamente que aún no era hora de comer y te dejaban llorar durante un rato. Esto creó un entendimiento de que las necesidades no siempre se quedaban satisfechas enseguida y que tendrías que adaptarte. O elegías enfadarte y llorabas con más fuerza, o quedarte callado. Tu elección de reacción dependía de las características del impulso egocéntrico que estaban grabadas en tu conciencia al nacer. Ninguna de las formas del empuje del ego podría ser condenada ni juzgada. Son el resultado natural del factor creativo del ego, que asegura la individualidad. Como explicaba en mi última carta, el ego es el guardián de la individualidad. Si no tuvieras este impulso incorporado de llorar por lo que necesitas para hacerte feliz o de rechazar lo que te entristece, estarías en un limbo vacío. Si no salieras corriendo cuando estuvieses en peligro o no pidieras ayuda, podrías morir. Si no hubieses llorado, exigiendo alimento, al nacer, hubieras podido morirte de hambre. Si no hubieses gozado con la leche al mamar y arrimado a tu madre afectuosamente, quizás nunca habrías desarrollado una cercana cariñosa unión con ella. Sin el impulso del ego no habría creación, ni individualidad, ni satisfacción en la necesidad, ni protección, ni respuesta cariñosa, ni amor humano. Sin el impulso del ego no habría auto-defensa, ni auto-protección, ni supervivencia. No obstante el impulso del ego, el yo primario del individuo, está grabado tan solo con la necesidad de la autosatisfacción y la supervivencia. Durante la mines, el yo del ego es gobernado por los gustos y manías, necesidades y por el rechazo de lo que no deseas y por los hábitos que se forman con la continua repetición de los sentimientos. Los malos hábitos en la forma de inaceptables respuestas del ego a las experiencias personales y al entorno se forman, y éstas, a la vez, se graban en el inconsciente, o mente subconsciente, y se quedan ocultas. Sin embargo, éstas irrumpen en repetidos patrones de comportamiento cuando la memoria de anteriores circunstancias y modos de comportamiento las traen inconscientemente a la mente. Ahora bien, la mente subconsciente y la mente consciente empiezan a trabajar juntas para desarrollar la personalidad. Gran parte del comportamiento se hace comportamiento condicionado y muy difícil de cambiar. Cuando la persona está inconscientemente programada con fuertes hábitos egocéntricos de pensamiento y comportamiento, y encuentra difícil convivir con los demás en armonía, aquella persona luego va a un psicólogo para ayudarle a desenredar las complejidades de los problemas mentales barra emocionales. Hasta que mi verdad de la existencia esté plenamente comprendida y los principios que se proporcionan vida lleguen a ser la firme normativa de los hábitos de pensamiento y de respuesta a las experiencias de la vida, el dolor y el sufrimiento que surgen de las complacencias ignorantes de los impulsos egoístas persistirán. La Iglesia describe esta dificultad humana como tentación de Satanás no es tal cosa. Es un proceso natural causado por las reacciones incontroladas hacia la vida, impulsadas por la fuerza egocéntrica, cuyo único propósito es el de traer felicidad y contento individual, satisfacción en la necesidad, o, intimidad, independencia, seguridad, paz, todo dirigido hacia la supervivencia. Debe entenderse que no hay nada malvado en la fuerza egocéntrica. Es la herramienta necesaria de la creación. Es el individuo mismo, quien provoca los desequilibrios en la vida al permitir pleno control a la fuerza egocéntrica en su personalidad, sin pensar o considerar a los demás. Esto tampoco debe juzgarse ni ser criticado, puesto que la persona que está poseída por su fuerza egocéntrica no conoce otra manera de pensar o de operar dentro de la dimensión terrenal. El niño no sabe nada acerca del auto-control, más que aquel que le enseñan sus padres y maestros de la escuela. Por tanto, los errores que comete al responder ante la vida con sus altibajos, pueden aceptarse solamente de buen ánimo de parte de los padres y los maestros, puesto que el niño no tiene comprensión de lo que lo está impulsando. Si quiere algo, lo quiere ya y se pregunta por qué no debe tenerlo. No hay más en su mente que eso. Ve algo que le gusta, lo quiere. Es cruel decirle a un niño bruscamente, no, no puedes tenerlo. Eso insulta y asalta su sistema entero. Desde la niñez más temprana, el proceso de entrenar le debe iniciarse por la lógica y confianza, afirmando su derecho de sentirse seguro dentro de su entorno. Su sentido de seguridad debe desarrollarse explicándole la manera correcta de expresar sus deseos. El amor, no la irritación ni el enfado, debe escoger las palabras que expliquen al niño porque no puede tener lo que quiere. El niño escuchará el mensaje cuando se le da con amor. Con enfado, suscita su fuerza egocéntrica más profunda y empezará a tomar la forma de resentimiento, manifiesto o oculto, o un sentimiento de frustración profundamente arraigado que mansilla el ego el cual reduce el sentido natural de validez interior del niño. Un niño necesita poseer este sentido de validez personal y este no debe ser dominado o destruido. Es necesario que los padres y los maestros señalen, muy claramente, que las demás personas en el mundo también tienen sus necesidades, sus derechos a las posesiones, sus deseos de paz y placer. Nadie, ni siquiera un niño, o adulto, tiene el derecho de disgustar a otro con el fin de obtener su propia satisfacción. Si otro pega al niño y le hace llorar es natural que la fuerza egocéntrica quiera devolver el golpe, está programado a defenderse contra el otro. Esto requiere que los padres y los maestros indiquen que una venganza en el conflicto simplemente va en continuo aumento, trayendo más dolor a cada niño y, por esta razón, la venganza no tiene sentido en absoluto. Mejor reírse y dar media vuelta. Y en lugar de permitir que continúe la irritación y el dolor en la mente, mejor es llevar el problema a la conciencia divina en oración, y pedir que el dolor desaparezca de su conciencia y buscar un medio de reconciliación. También debe enseñarle al niño que tome tiempo para entender que, él y el otro niño son igualmente nacidos del momento divino. Cuando un niño es espiritualmente receptivo y puede convertir en hábito este proceso de reconocer su afinidad espiritual con otros niños y con todo ser vivo, y que los derechos de los demás son iguales que los suyos, habrá recibido el don espiritual más grande. De esta manera, se debilita la fuerza egocéntrica al aplicar y practicar diariamente el amor inspirado, mientras que el dominio del yo del niño se queda fuerte y seguro de sí mismo. Se debe enseñar al niño los beneficios de la risa, los cuales describiré y explicaré en una carta más adelante. Por tanto, la enseñanza hábil e intuitiva, es absolutamente necesaria para guiar al niño a apreciar los derechos de los demás, iguales que los suyos propios. Esta es la ley espiritual que debería dominar el hogar y el aula de la escuela. Cualquier otra ley de juzgar las circunstancias, es defectuosa y falta equilibrio. La mejor enseñanza dependerá, no de la voluntad del maestro, la actitud de porque te lo digo yo, sino de una referencia sistemática, en cada circunstancia, al amor fraternal y a los derechos iguales de los demás. Al mismo tiempo, un niño no debería ser adoctrinado en la abnegación puesto que esta clase de disposición debe ser deseada y nacida tan sólo de los objetivos y de las percepciones espirituales del individuo. La abnegación nace de la iluminación espiritual, de seguir un camino más alto, de negar al pequeño yo para quitar las barreras egocéntricas que obstruyen la capacidad de sensibilizarse con la universalidad de la conciencia divina. La abnegación verdaderamente iluminada lleva a una conciencia espiritual hasta las alturas de la alegría. No hay ningún sentido de pérdida en absoluto. Para describir mejor la realidad del alma y del ego, quiero que ahueques las manos, las yemas de los dedos unidas unas contra las otras, dejando un espacio entre las dos manos. Las manos representan la concha de la conciencia humana de una persona, el ego. El espacio representa correctamente el alma, nacida de padre, madre, conciencia, vida en el momento de tu concepción. Mientras que a los sentidos humanos aparenta ser nada es en realidad un brote de la totalidad y de la integridad de la conciencia divina, de la cual todas las cosas creadas han tomado forma. Tus manos con el espacio en medio representa el yo. Tus manos derecha e izquierda representan las dos fuerzas potentes de la fuerza, egocéntrica, magnética. Representan las fuerzas de adhesión, rechazo, pero al mismo tiempo, con razón, son la representación física de las energías físicas, que la ciencia conoce como magnetismo, adhesión y repulsión. Dobla tu mano derecha hacia atrás y visualiza que la utilizas para conseguir lo que quieres de la vida. Representa, también, lo que percibe tu conciencia humana como la actitud codiciosa ante la vida. Da tiempo a este ejercicio y date cuenta que tu mano derecha representa el tirón magnético, la adhesión, la atracción, la gravedad evidente en todo tirón magnético de la naturaleza. Es la fuente de todo deseo y anhelo. Es el impulso magnético que siempre se dirige a conseguir lo que sea necesario, muy deseado y placentero en la vida. Este impulso magnético tiene la intención espiritual de ser dirigido hacia los propósitos constructivos. Ganando, sosteniendo, construyendo, logrando. Si no hubiera otras personas, o criaturas vivas en el mundo el impulso magnético podría tener pleno dominio en una personalidad y no habría perjuicio. Es sólo cuando hay que tomar en cuenta a otras personas, o seres vivos o a los seres queridos y las posesiones de los demás, que el impulso magnético incontrolado que atrae, adhiere, agarra y posee, se convierte en una enfermedad de la personalidad si no está igualmente equilibrada con las necesidades de todos los demás seres vivos. Coloca tu mano en su lugar original, ahuecada con la mano izquierda. Ahora lleva tu mano izquierda hacia atrás y visualiza que esta mano representa el impulso magnético de repeler, empujar, abofetear o defenderte de cualquier invasión no autorizada sobre tu propiedad, o posesiones, o cualquier ataque sobre tu persona, familia o trabajo. Esta mano izquierda representa el impulso magnético de rechazo cuya intención espiritual es la de asegurar tu intimidad y a salvarte la vida. Es una arma legítima cuando tu supervivencia física o emocional está en juego, siempre que te acuerdes de que cada acción tuya es un anteproyecto electro, magnético de actividad adhesión barra repulsión en conciencia que rebota y al final se exterioriza en la forma de un ataque similar sobre uno mismo. La desavenencia puede ser una crítica de parte de tu padre, maestro, jefe, y las palabras de auto, defensa que saltan a la mente y brotan de tu boca, son palabras egocéntricas ocasionadas enteramente por la auto, defensa, expresando el impulso magnético de repulsa y rechazo. Y como tus palabras egocéntricas de ataque estallan en habla enfadada, así está el ego de tu rival amenazado de manera similar, y también surgen de él barra ella palabras de auto, defensa contra ti. Lo que puede haber comenzado como una acción adulta necesaria indicando algún error y una manera mejor de actuar, frecuentemente y enseguida es entendido por el ego sensible y egocéntrico como un ataque personal. Lo que debe haber sido un momento de crecimiento, se desarrolla en un tiempo de conflicto, ira, posiblemente lágrimas, resentimiento en curso y mutua hostilidad. De tales maneras rápidas, inesperadas e innecesarias, el conflicto se genera en la mente, se expresa en palabras, incluso acciones, y se perpetúa a través del resentimiento y el odio. Recuerda que cada actividad de la mente, el pensamiento mental y las reacciones emocionales de atracción y repulsión, son todas energías de creatividad de conciencia. Estas energías de conciencia no tan solo crean las desagradables formas que rebotean, sino que desarrollan el carácter, e incluso afectan las relaciones en general y el ambiente, y reducen la vitalidad de la vida del cuerpo, que lleva directamente a una sensación de malestar físico, infección viral o una enfermedad a largo plazo. El camino más alto, cuando uno es atacado de cualquier manera, un camino que tiene únicamente repercusiones constructivas, es el de recordar que se puede llamar en el acto a la conciencia divina, de la cual recibirás protección instantánea en cualquier eventualidad. Pero esto solo es posible si te puedes mover más allá del impulso de la resistencia magnético egocéntrico, perfectamente seguro de que la conciencia divina satisface cada necesidad tuya. Ahora vuelve tu mano izquierda a su posición original con la mano derecha. Comprende que durante este ejercicio, el espacio entre las manos ha permanecido, espacio. No está implicado en ninguna actividad de las manos. Y así es con tu alma, cuando tu ego está afanado en el trabajo, segundo tras segundo, que está siempre y para siempre en alerta para realizar tus necesidades y para defenderte de cualquier desavenencia. La conciencia divina de tu alma se queda oculta, aunque siempre está aún tu interior. Cuando estuve en la tierra, hablaba con la gente del reino de los cielos dije que estaba en tu interior, y así es. Es tu alma. Es la morada del equilibrio de la conciencia divina que te dio el ser como futuro hombre o mujer. Anhelo poder poner en vuestras mentes una visión amplia de tu fuente de ser para que pudierais percibir un poco más claro tu comienzo, de dónde habéis venido. También debéis comprender en todo momento que cuando hablo de aquel que es realmente no conocible, yo mismo estoy en las altísimas frecuencias vibratorias infinitesimales, al mismísimo borde del gran equilibrio universal desde el cual todas las cosas han encontrado su ser y tomado forma. Si hablo de una montaña, entrará una imagen en tu mente, pero no conocerás la inmensidad de su estructura, la resistencia de su roca, sus barrancos y picos y sus cavernas, la nieve que la cubre en cada estación, las cascadas cayendo en charcas cuando se derrite el glaciar. Para que tengas una vislumbre de la grandeza de la montaña, tendría que entrar en una descripción detallada de cada último rincón. Incluso después de la explicación verbal más detallada, tendrías tan solo una imagen mental en que inspirarte. Todavía no conocerías la montaña. Si hablo de un huracán, puedo traer a tu mente, los árboles doblándose hacia la tierra, arqueados por los tremendos vientos, los muros desmoronándose, las vigas rotas, ladrillos y tejados volando, ventanas destrozadas, coches volcados, árboles inmensos arrancados, pero nunca conocerás la fuerza y el ruido de aquel viento, el estrépito de mampostería cayéndose, o el terror que aquello genera en el corazón de la gente que tiene que soportarlo, hasta que lo hayas experimentado tú mismo. Y así es cuando intento describirte, aquello que ha dado él será toda la creación. Tan solo puedes adivinarlo, no saberlo. Será únicamente después de haber experimentado todo lo que te haya dicho, por ti mismo, que empezarás a tener alguna idea de lo que intento contarte. Por tanto, que nadie que lea mis cartas discuta con otro, o que niegue la verdad de lo que te estoy enseñando, o refute mis palabras, pues te digo de verdad que no se puede saber lo que no se haya experimentado. Son únicamente aquellos que quieran seguirme en aceptación y fe en la meditación diaria, en la purificación de la conciencia y en la oración apasionada para la iluminación, quienes al final obtendrán vislumbres cada vez más profundas, y luego experiencias, a lo que la creación misma puede dar acceso, a la conciencia divina. Puede que preguntes cuál es la diferencia entre la conciencia universal y la conciencia divina. La conciencia universal es el reino universal del espacio en el cual nadie puede entrar o acceder, puesto que ello permanece en un estado de equilibrio y de energía autosuficiente. La conciencia divina es la re-unión de los impulsos originales dentro de la conciencia universal que fueron soltados para convertirse tanto en la actividad, como en la sustancia de la creación en el momento del Big Bang. Estos impulsos se dividieron de manera explosiva y luego se reunieron en un estado de mutuo control. Estaban destinados también a trabajar para siempre en el reino creado, o separados manifestados como energías, o unidos controlados en equilibrio. Es únicamente este reino de la conciencia divina el que puede ser penetrado por la ciencia. Quizás el siguiente párrafo explicará esto con mayor claridad. La conciencia universal. La expresión de los impulsos universales. Impulso de voluntad de crear en mutuo control con el propósito de expresarse. Inteligencia en mutuo control con el amor. Impulso de voluntad inteligente. Equilibrio. Impulso de propósitos amorosos. Habiéndote dado esta descripción en palabras intelectuales de la conciencia universal, no estarás más cerca de poder apreciar la magnificencia sublime y la grandeza del poder, ni de la belleza, la alegría, la armonía, el éxtasis contenido en color y sonido, más allá de vuestra dimensión. Únicamente nosotros, los que hemos ascendido en frecuencias vibratorias de conciencia hasta los mismos portales o bordes del equilibrio de la conciencia universal, somos quienes experimentamos y podemos irradiar el éxtasis del autoconocimiento del verdadero potencial sin desear realizarlo, la maravillosa alegría de la realización personal sin levantar un dedo. Uso este último término metafóricamente, puesto que, aunque retengo mi individualidad, soy activo tan solo en conciencia y ya no soy de ninguna manera física y no lo he sido desde mi continuada ascensión espiritual en otras dimensiones, después de mi muerte en la cruz. Quizás te preguntes cómo es posible tener impulsos universales tan enormes dentro de un estado de equilibrio. Están en un estado de igual y mutuo control, el impulso del amor que une y nutre sosteniendo y manteniendo la creativa, activa voluntad bajo control. Tan solo puedo explicar este fenómeno, en los siguientes sencillos términos. Si colocas la palma de una mano encima de la palma de la otra, con las yemas de cada mano, tocando la muñeca de la otra mano, y luego intentas separarlas pero manteniéndolas firmemente. Lisas, la una encima de la otra, tendrás alguna idea del significado del equilibrio o mutuo control. Lo que es más, debes darte cuenta de que aunque las manos aparentemente están expresando un fenómeno físico, en realidad están gobernadas por y expresando los impulsos que emanan de tu cerebro. Además, tu cerebro puede ser el vehículo para expresar ideas conscientes, impulsos, pero, en realidad el impulso es la realidad de todo movimiento de cualquier índole, no el cerebro físico, que es simplemente un instrumento de expresión de tales impulsos. Te he dado tan sólo una narración intelectual de la conciencia universal. ¿Cómo te puedo describir el poder latente, la magnificencia de reverencia, el éxtasis, la alegría radiante, el estado de total contento y paz y armonía de su ser? Aunque pudieras contemplar y comprender que de esta inmensidad de conciencia todo el universo ha tomado vida y forma, no podrías percibir más que un electrón de la vasta, inconmensurable gozosa realidad que es la conciencia universal. Para comprender íntegramente la naturaleza de la creación, las razones por las cuales el ego funciona así, porque las entidades creadas sienten los impulsos que sienten, se debe entender que la naturaleza y la calidad de la conciencia universal es regocijo radiante, realización, felicidad. Esto es lo que denomine el reino de Dios en tu interior, dentro de tu alma, dentro de los recovecos más profundos de tu psique, que es el intermediario entre lo radiante de tu alma y la sombra del yo, el ego. Volver a este estado trascendente del ser, glorioso, hermoso, feliz, armonioso, es el anhelo más profundo de tu alma. Es este anhelo constante, este inato recuerdo inconsciente del equilibrio y paz, alegría y armonía, que a través de la psique impulsa al ego a manipular el entorno según tu gusto. Su firme propósito es el devolverte a tu primordial estado original de éxtasis glorioso, del cual se formó tu alma, ser y forma. Pero el ego puede lograr tu gozo y placer deseados, únicamente por medio de los dos impulsos magnéticos barra emocionales de adhesión barra repulsión, los cuales son impulsos materializados para proporcionarte tu individualidad. Por tanto, el anhelo innato de unirse a la fuente del ser se experimenta en los parámetros electromagnéticos del pensamiento y el sentimiento como más, más, más de lo que te dio una sensación placentera anteriormente. Más amigos, más casa, coche, ropa, etc. Cada vez que se logra el más, hay una pequeña sensación de satisfacción, quizás una ostentación ante los vecinos para enaltecer la felicidad, ganándoles terreno a ellos, y otra pequeña sensación de satisfacción, y luego la novedad pasa, la nueva posesión se hace prosaica, los sentidos se vuelven a su cauce, en equilibrio, empieza el cansancio mental, la rutina se hace monotona y aburrida. Para generar algo de vida, el ego encuentra otro objetivo por ser alcanzado para proporcionar ilusión y placer. Y así, la vida es una carrera sin fin de búsqueda de satisfacciones personales de diversos tipos, dejando el alma oculta, malnutrida, insatisfecha todavía anhelando. Algo más, ¿pero qué es lo que mi yo más profundo reclama? Preguntas con desesperación. Cuando una persona logra entender la verdadera fuente de su vacío y de su continuo anhelo interior de más de lo que me hizo sentir bien, y empieza a meditar para contactar con aquello que le dio el ser, un poco del equilibrio divino se filtra a través de la conciencia humana. El vacío empieza a disminuir. Si de veras tal persona vislumbra algo del eterno y del verdadero objetivo de la vida, el anhelo de más posesiones lentamente se le desvanecerá. El deseo de más posesiones será paulatinamente reemplazado por un sincero aprecio de lo que ya tiene y un sentido de contento constante. A través de las experiencias de las intervenciones o actividades milagrosas de la conciencia divina en su vida diaria, la conciencia humana se eleva enormemente y aprende que sus necesidades diarias se satisfacen de la mejor manera. Se aumenta la fe y la alegría se incrementa. Por eso te he dicho, no he venido para enseñarte a pensar positivamente para atraer a tu órbita las cosas que quieres y necesitas. He venido expresamente para dirigirte de vuelta al reino de los cielos. No obstante, no es tan solo en el asunto de desear más posesiones para ti que tu alma se encuentra atada dentro de su morada secreta. El ego utiliza también el impulso emocional magnético de repeler, rechazar para asegurar tu individualidad, intimidad y seguridad. Este impulso asume diversas formas diseñadas para darte una sensación de superioridad o elitismo que te protege de la gente que consideras no deseable o que tiene menor posición social que tú. Este impulso egocéntrico se practica continuamente y era perfectamente aceptable incluso para las iglesias. La verdad es, cuando el alma empieza a ganar un poco de control sobre el impulso del ego, reprenderá a la personalidad humana por su egoísmo y exclusividad. Impelerá a la psique hacia la adopción del amor incondicional y una creencia en la universalidad y la unidad de toda la gente, sean quienes sean. Quizás, ahora, puedas entender más fácilmente cómo y por qué la creación de tu individualidad por medio del ego formaba la gran cápsula de los impulsos físicos que produjo y encerró tu conciencia humana, creando tanto tu forma física como tu personalidad humana. Puesto que gobierna tu mente y emociones, pensamientos y sentimientos, no te permite hacer contacto con la fuente de tu ser y con tu alma. Tu verdadero propósito en la vida es el de dominar tu ego, al alcanzar en pensamiento y sentimiento, aquel que percibes que está detrás de la creación, pidiendo continuamente iluminación. Este es el primerísimo paso que debe tomar una persona hacia aquel glorioso momento cuando se hará contacto con lo divino, y luego ir adelantando mediante una continua purificación del impulso del ego, hasta la reentrada en ese estado celestial del cual nació tu alma y tomó su individualidad. ¿Y cómo sucedió la creación de la individualidad? Como dije antes, la conciencia universal alcanzó un punto alto de mutuo control y hubo una explosión que hizo pedazos el impulso de la voluntad creativa del impulso de propósitos amorosos, los cuales se separaron y se hicieron activos dentro de la creación como, padre inteligencia, madre amor, vistos como, electricidad, magnetismo, adhesión, repulsión, vida, reunidos en equilibrio como, conciencia divina, vida. Por tanto, lejos de ser sólido y materia imponderable, en realidad, el mundo visible es, mente barra actividad trabajando siempre conjuntamente con emocional barra magnético adhesión, repulsión. También conocido como atracción unión. Padre inteligencia, electricidad física y madre amor, físico magnético adhesión rechazó. Juntos produjeron un hijo, el ego. Este impulso de la individualidad nació y tomó forma consistente e inalterable dentro de las energías de la creación para asegurar que las varias fuerzas eléctricas expresadas como protones y electrones y el resto del grupo de partículas descubiertas por la ciencia y de las que hablaba con mucho entusiasmo, no se escapasen volando sin interrupción en un estado sin forma distante sino que fuesen controladas por el impulso magnético del amor madre adhesión, rechazo para traer la forma a la manifestación. Puede que la ciencia discuta los párrafos anteriores, puesto que han intentado por todos los medios describir los varios procesos de adhesión al aplicar diversos términos a las energías de adhesión. La ciencia es libre de llamar a las energías de adhesión o atracción como quieran, pero queda el hecho de que estas energías han tomado forma del primordial y gran impulso de amor cuya función de conciencia original es la de dar forma a la individualidad. El impulso del padre vida inteligente aporta el ímpetu eléctrico a la creación. El impulso de la madre propósito amoroso proporciona la adhesión para restringir el ímpetu eléctrico y a controlarlo dentro de la individualidad. El impulso de la madre propósito amoroso proporciona el impulso repulsión rechazo para asegurar la supervivencia de la individualidad. Esto, es el proceso de la creación. La ciencia solamente se puede acercar a la creación como espectador. Aunque sus embajadores son humanos y experimentan la vida en ellos mismos, la mente humana tan solo puede observar lo que ha sido creado. No puede entrar en los íntimos procesos de creación ocultos en la materia y en los campos más básicos de la energía. La ciencia nunca podrá identificar el factor décimo motivador desde donde surgen las energías que controlan la creación de la forma individual. Pero lo que dice la ciencia sobre este asunto no tiene importancia para ti como individuo. La ciencia no te cambiará ni una pizca de tu estilo de vida, tu salud, tu entorno, tus sentimientos personales y logros. Lo que necesitas saber, y por lo que he venido expresamente para contarte, es como escapar del egocéntrico impulso posesivo protectivo que te proporcione el ego para asegurar tu individualidad y supervivencia y tu anhelo incorporado de volver a la alegría y felicidad de la cual toda la creación tomó vida. Esto te da la explicación de por qué vine a la tierra en primer lugar y por qué vengo en este momento presente, para hacer algo que ningún científico podrá hacer por ti jamás, ayudar a tu alma que emerja de los confines de tu impulso egocéntrico y emprender un nuevo programa de vida para tus pensamientos y emociones que expresará directamente la vida de la conciencia, padre-madre que fue inyectada en ti y en toda la humanidad en el momento de la concepción. Porque el ego en sí posee el ímpetu eléctrico de actividad, creatividad y los impulsos magnéticos emocionales de adhesión, rechazó lo que nazca del impulso egocéntrico a través de sus pensamientos, sentimientos y acciones, estará cargado de vida física electromagnética que reproducirá formas de vida idénticas y que eventualmente se materializarán en la vida del ego creador. Estas formas creadas no se manifiestan únicamente como experiencias sino que también desordenan el funcionamiento de los procesos físicos de su creador y son el origen de molestias físicas, virus o enfermedad. Por lo tanto, es causa de gran regocijo cuando el alma emerge de la conciencia humana del ego que la tiene encapsulada, pues la conciencia espiritual ascendente creará las condiciones armoniosas que dan la vida que tienen en la conciencia. A la inversa, es causa de tristeza mientras la conciencia humana esté sumergida bajo el control del ego produciendo discordias y tribulaciones tanto en las experiencias de la vida como en la condición física en sí. Por tanto, te digo, si no te gusta tu mundo, tienes el poder de cambiar tus condiciones de existencia, justo donde estás, si tienes la fe y la voluntad constante para hacerlo. Lo repito de otra manera para ganar tu atención. Si sigues en tu actual nivel de pensamiento y funcionamiento humano, solamente experimentarás tu nivel actual de existencia humana. Estarás obligado a trabajar duro por una vida miserable, plagada de numerosos problemas, tales como la pobreza y mala salud, adicciones, inmovilizado y postrado por temores, y expuesto a ataques malintencionados de todo tipo. Estarás cargado de tus condiciones actuales hasta que comprendas cómo cambiarlas. Esta es tu oportunidad de oro para tomar control de tu vida como nunca al controlar tus pensamientos y emociones, tus impulsos eléctricos y magnéticos, los anteproyectos de tus experiencias futuras. Pues, sois como alfareros que poseen el barro, a diario modulando vasijas y utensilios para vuestro uso. La conciencia es el barro, la sustancia con la cual hacéis vuestras vidas, y cada condición pertinente a ellas. Vosotros, solos, moldeáis vuestras vidas en las formas que experimentáis. Con tus pensamientos puedes cambiar tu futuro personal. Si tan solo haces caso a mis palabras, comprendes tus verdaderos orígenes, crees en ellos y utilizas este conocimiento en tu rutina diaria. Puedes afectar tu entorno, tu hogar, familia, trabajo, la gente con quien te asocias, incluso las plantas, los animales y el clima. Lo que mantienes resueltamente en la mente es lo que se exterioriza. Por tanto, es crucial para tu desarrollo personal humano y espiritual que comprendas plenamente todo lo que estoy tratando de enseñarte. No pienses que estas cartas que te presento son demasiado difíciles de comprender para luego moverte a otra manera más fácil de encontrar la felicidad. Créeme, no hay ninguna verdadera manera más fácil para que encuentres el equilibrio y la felicidad que buscas, porque mis palabras describen la existencia de la verdad universal y la vida con la cual estás actualmente construyendo o destruyendo tu vida. Al mismo tiempo, puedes estar seguro de que nunca podrás crear nuevas condiciones para ti mismo hasta descubrir por qué y cómo has estado creando condiciones negativas y destructivas en el pasado. Todo lo que ahora experimentas, lo has creado y puesto en movimiento con pensamientos, palabras y acciones en el pasado. De modo que no te amarguen tus circunstancias actuales, puesto que tú mismo has hecho lo que fuera la causa de tus condiciones actuales. Sé sensato pues, y lee estas cartas y dedica toda tu fuerza y voluntad para descubrir el medio que has usado, en tu ignorancia anterior, para estropear tu vida en días anteriores. Luego toma los pasos necesarios para purificar tu conciencia. Quizás te preguntes, ¿por qué debo purificar mi conciencia? Te lo digo, tú, nunca sembrarías un campo de maíz sin primero arar la tierra y luego la maquinaria para ablandar la tierra y esparcir el fertilizante. Si no lo supieses, podrías sembrar entre las malas hierbas existentes, en tierra desigual y omitir el fertilizante y tu cosecha sería escasa y desigual. Así es cuando te las arreglas con tus pensamientos terrenales egocéntricos y vives enteramente con tu propio conocimiento, fuerza y voluntad humana. Estás limitado en todo lo que haces. Y, sin saberlo, creas las mismísimas circunstancias que limitarán la cosecha de tus esfuerzos. En el momento en que te des cuenta de dónde realmente procedes, busca el poder desde el cual puedes encontrar inspiración para efectuar cada cosa sin excepción en tu vida, y da pasos urgentes para despejar todas las malas hierbas. Purificando así la tierra de tu conciencia, encontrarás la inspiración en el poder que imbuirallará prosperar tus experiencias y actividades diarias. Podrías decir que el poder es tu fertilizante, pero esto sería impreciso y falso. El fertilizante es un alimento químico inanimado para las plantas, y mientras el poder del cual puedes recibir a través de la meditación diaria, es la vida que vigorizará todo tu ser, tu vida, incluso tus plantas y los ladrillos de tu casa y tu equipo, mucho más allá de tu creencia actual. Las personas que hayan entregado toda su fuerza de voluntad a vivir esta verdad ven los frutos innegables en sus vidas y, al verlos, su fe y determinación aumentan. Así, entran en un círculo de bendiciones. Se maravillan que otros puedan resistirse a esta verdad y que escojan quedarse fuera de la armonía terrenal y espiritual en la cual es posible vivir. Si estás dispuesto a escuchar, ponderar y a meditar en las páginas siguientes, empezarás a comprender lo que ha estado oculto desde el comienzo de la creación. Purificando la conciencia. Mientras se lleva a cabo todo el trabajo necesario para la purificación mental barra emocional, utiliza mis palabras de las páginas anteriores que describen, aquel que ha traído a ti ya toda la tierra a ser seres visibles, para ir construyendo un estado de conocimiento y contacto con su poderosa conciencia divina. De ese contacto llegará la inspiración y fuerza para efectuar la purificación más rápidamente. Mientras se lleva a cabo la purificación, experimentarás una nueva felicidad y realización en cada faceta de tu vida. También recibirás instrucciones inspiradas en tu vida diaria, bien sea durante la meditación o como un rayo de luz en la mente cuando estás en paz y pensando en algún asunto rutinario. Si no descartas o rechazas estas instrucciones, sino que las sigues fiel y cuidadosamente, estarás tomando tus primeros pasos para convertirte, al final, en un gran sembrador y cosechador de ideas creativas de mucho éxito en tu entorno. Todo lo que se relaciona contigo florecerá y prosperará. Todo te responderá y te bendecirá con nueva vida. Si te disciplinas para meditar a diario con devoción inalterable, al final sentirás una respuesta e influjo de aquel que te dio el ser y las palabras que utilices cobrarán nuevo sentido. Las palabras serán imbuidas con la vida universal. Te llenarás de alegría y te regocijarás sumamente, porque entonces sabrás que el poder es real y activo en tu mente y en tu vida. Llegarás a depender, cada vez con más confianza, del poder que empieza a manifestarse en tus asuntos. Querrás atraer a otros a tu estado bendito de armonía pues otros estarán conscientes de ello y te preguntarán sobre ello. No sólo esto, estarás experimentando un nuevo amor fraternal y querrás compartir lo que te hace feliz con los demás. No puedo insistir en esta verdad demasiado, esta necesidad de meditar, puesto que mucha gente se rinde ante la búsqueda y la autodisciplina de la escucha diaria antes de haber purificado su conciencia del todo y de haber llegado a ese estado de purificación interior tan necesario para hacer perfecto contacto con la conciencia universal, la fuente de tu ser. Cuando haces contacto, ocurren fenómenos que al ojo humano parecen milagros. Este es el comienzo del poder universal tomando forma en tu alma, cuerpo, mente, corazón y circunstancias. Te lo digo de verdad, puedes confiar en mis palabras implícitamente, si perseveras, llegará el momento en el que realmente sientas el contacto y sabrás que has hecho contacto. Entonces habrás alcanzado el momento más crucial en tu desarrollo espiritual barra humano. Durante algunas horas, tantas almas se sienten tan elevadas y alegres, pero luego los asuntos diarios se entrometen en sus mentes y racionalizan la experiencia. La explican en términos humanos. No hagas eso, pues perderás lo que se te ha dado. Retrasarás en gran medida tu progreso. Si lees estas palabras y tienes miedo de creerlas, o crees que son insensatas, o sientes que perderás prestigio si las crees, estarás haciendo una forma creativa en tu conciencia que negará cualquier respuesta constructiva que puedas haber tenido anteriormente a esta carta. De modo que te digo, aprecia tus momentos de fe, conserva tus momentos especiales de contacto con, aquel, que te dio el ser, cree en ellos y guárdalos seguros en tu conciencia y paulatinamente adelantarás hacia las alturas de la conciencia espiritual, hacia una gran visión interior y regocijo. De nuevo digo, no te apartes de estas cartas. No puedo insistir bastante en la necesidad de pensar en ellas, recordar lo que dicen. Si no lo recuerdas, vuelve a leerlas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que hayan quedado absorbidas en tu conciencia. Cuanto más se meditan a diario en, así serán clarificadas en tu mente y llegarán a tener cada vez más significado para ti. Al final, verás que habrán sido como alimento y bebida, construyendo tu moral y determinación para ayudarte a convertir tus condiciones actuales en aquellas de armonía, amplio crecimiento, prosperidad y paz. Gran inspiración y alegría serán tuyas cuando llegues a darte cuenta que la inmensidad de aquel que te dio el ser es un radiante poder de sublime éxtasis. Más allá de tu capacidad de soñar e imaginar, es la realidad, ello es la fuente del ser, la fuente de todo lo que ves en tu mundo vivo natural y en muchos niveles de existencia más allá de aquel en el cual habitas actualmente. Cuando estés recibiendo abundantemente la conciencia divina en tu mente, en ti mismo, en cada faceta de tu existencia, luego empezarás a ver la enorme diferencia, volverás a rememorar los momentos de estrés e infelicidad y verás que gradualmente las limitaciones de tu vida habrán cedido a mayores bendiciones. Esto se convierte en un proceso continuo en tu vida. Sé fuerte, verdaderamente soy yo, el Cristo, que acudo a ti y al mundo a través del canal de estas cartas. Quiero especialmente convencer a vuestras mentes, que a propósito he hecho declaraciones en las últimas páginas para elevar tus pensamientos a un nivel más alto de conciencia, al describir los beneficios que se pueden derivar del trabajo en elevar tu conciencia por deshacerse de las tendencias negativas mencionadas en la página 126. Quiero que te des cuenta del todo que he venido tan solo para ayudarte a deshacer los pensamientos y emociones indeseables impulsadas por el ego que actualmente controlan tu mente. También estoy aquí expresamente para animarte y ayudarte, sí, ayudarte, a desarrollar en tu mente y corazón todos los pensamientos y emociones amorosas que te pondrán en armonía con la conciencia divina. Es mi más urgente y amoroso propósito sacarte de las sombras grises de la existencia en las cuales actualmente habitas, y adentrarte en el sol de la iluminación espiritual que te espera cuando hayas conquistado los impulsos del ego y te quedas unido a tu alma y al padre, madre, vida y entras dentro de la armonía del amor incondicional hacia todos. Por tanto repetiré la lista de características negativas expuestas al principio de esta carta en la página 126. Quiero que las leas con cuidado y que observes tus propias reacciones y sentimientos conforme las repasas despacio. La crítica, sarcasmo, juicio crítico, rechazo, denigración, enemistad, intolerancia, odio, celos, agresión, impulsos violentos, robos, falsedades, juego a dos bandas, difamación. ¿Cómo empiezas a deshacerte de cualquiera de estos, que comprendes que son parte de tu conciencia? No te avergüences demasiado al enfrentarte a ellos, puesto que eres un ser humano y has nacido bajo la influencia de estas características del ego. Así que no tengas miedo ni estés demasiado abatido al enfrentarte a ellos. Toma el primer paso con total honestidad, y anótalas. El segundo paso es el de coger el papel y tumbarte colocándolo sobre el pecho. Cierra los ojos y recurre en pensamiento a la realidad divina, tu fuente de ser que, debes reconocer ahora, es tu amoroso procreador, tu verdadero padre, madre espiritual, que irradia infatigable, generosa y consecuentemente el amor incondicional padre, madre. Date tiempo para aquietar tu mente hasta que sientas que te estás moviendo más allá de tu propia conciencia. Luego pide ayuda en perfecta fe y espera una respuesta inmediata puesto que estás operando en conciencia, para quitar, disolver y superar los falsos e innecesarios impulsos egocéntricos en todos los días venideros. Emocionalmente lo dejas claro a tu padre espiritual o realidad divina, y por lo tanto a ti mismo, que ya no quieres más estas actitudes negativas egocéntricas en tu conciencia. Pides inspiración y fuerza para esforzarse en evitar y negarlas, desde ese día en adelante. Al hacer esto, estás creando una nueva forma de conciencia que ahora empieza a infiltrarse y a reemplazar tu conciencia actual. Tu intención se hace tu realidad. Las anteriores características negativas que están escritas en tu papel y llevadas a tu padre espiritual ahora están en el limbo del rechazo de tu conciencia. Este rechazo consciente también es el medio para atraer el poder divino a tu conciencia, para ayudarte a fortalecer tu resolución y para recordarte descartar cualquier impulso que pueda estallar de las características rechazadas. Por tanto, como probablemente ves, la rendición y la meditación han puesto en movimiento una actividad oculta en la conciencia, de la cual serás probablemente inconsciente hasta que luego te des cuenta de que las características han desaparecido. Sinceramente te encomiendo que lleves el papel con las características a la meditación, varias veces. Cada vez que lo haces, atraes a tu propia conciencia otra inyección del poder del padre, madre, vida a tu propósito de superar y deshacer de tu conciencia las fuerzas y formas indeseadas de conciencia. Cuando hayan sido disueltas, ya no atraerán a tus circunstancias las sombras negativas e infelices que antes te atosigaron. Estarás encaminado en una senda más elevada hacia la libertad. Al progresar, llegarás a percibir pequeñas faltas de conciencia en tu mente y corazón que antes nunca parecían ser erróneas y cuando ocurra eso, debes pasar por el mismo procedimiento de anotarlas y llevarlas con toda fe a tu padre espiritual. Ahora hay una cosa más que debes hacer para completar esta reconstrucción de tu conciencia. En lugar de la crítica, rechazo, denigración, enemistad, intolerancia, odio, celos, agresión, impulsos violentos, robos, falsedades, juego a dos bandas, difamación, debes escribir en un papel, en letras doradas si es posible, para darle un sentido de belleza y brillo a los atributos, las cualidades doradas de la conciencia divina que deseas poseer y expresar en el futuro. Para estar en perfecta armonía con tu realidad divina, tu padre espiritual, cada atributo será fundado en el amor incondicional y promocionará el bien más alto de los demás. Pues ya no buscarás el humillar a los demás con el fin de hacerte sentir más grande y más seguro de ti mismo. Tu conciencia entera se dirigirá a afirmar a los demás y a construir todo en tu órbita. Buscarás nutrir, alimentar, enseñar, proteger, mantener, y satisfacer las necesidades de otros, y buscarás establecer con amor el orden en las acciones caóticas insensatas. Habiendo escrito tus aspiraciones doradas en un papel, de nuevo túmbate y recurre a tu realidad divina y pide que los impulsos preciosos, la naturaleza del divino se extienda paulatinamente por tu mente y corazón y que llegue a ser tu propia conciencia. Cuando esto ocurra, tu alma será como un pollito que picotea y picotea hasta romper su cascarón para salir a la maravilla del enorme mundo a reunirse con la madre gallina que espera con paciencia hasta que su polluelo se reúna con ella. Así es conmigo y con todas las demás almas crísticas. Esperamos, observamos y ayudamos a la gente que anhela averiguar la causa del vacío de su espíritu, que tienen como máximo deseo el trascender las ocupaciones terrenales, cuyas mentes están siendo atraídas a propósitos más elevados de la vida y que sueñan con entrar en perfecta armonía con sus propias almas y con su fuente divina del ser. Anhelamos amorosamente la existencia de estos caminantes espirituales más de lo que los caminantes mismos puedan imaginar. Esto significa que anhelamos con amor por ti, que estás leyendo esta carta. Cuando de nuevo estés reunido con tu fuente de ser, habrás alcanzado tus verdaderos propósitos en la tierra. Habrás cumplido tu verdadera misión en la eternidad. Y ahora, deja que empiece tu vida real. Habrás entrado en el reino del cielo. No te diré qué cualidades escribir para tu nueva conciencia, éstas deben salir de tus más altas y mejores percepciones actuales. De nuevo estudia la naturaleza divina de la conciencia divina que percibí tan claramente en el desierto y que te describí en la carta 1. Deja que esta naturaleza divina sea tu propia naturaleza. Quiero que sepas que cuando emprendas este viaje con verdadera sinceridad, estaré a tu lado en toda eventualidad. Es mi más anhelado deseo que llegues a saber que estoy contigo y que te estoy enviando mi apoyo y fuerza en tu búsqueda de unificarte con tu divina realidad. Acerca del cristianismo. Ahora estoy a punto de hablarte de asuntos más mundanos y mientras lees las siguientes páginas, quiero que repases lo que le ocurre a tu estado de ánimo o sentido de bienestar. Este es un ejercicio para reconocer lo que sucede en tu conciencia mientras cambian tus pensamientos y empleas un nuevo conjunto de palabras. Por favor lee las siguientes páginas con mucho cuidado, si profesas o no la doctrina cristiana, aunque tengas una fuerte tentación de saltarlas. Anota tus respuestas, ideas, sentimientos, sobre todo cualquier sentimiento cambiante de depresión o agrado. Toma nota del número de la página cuando las palabras empiecen a aligerar tus ánimos y a elevarte a un plano más alto de paz y de felicidad. Este es un ejercicio de lo más importante, pues, si no lo haces, seguirás leyendo acerca de la conciencia para siempre, sin nunca alcanzar una profunda comprensión de cómo es la energía básica de tu existencia, de la materia, tu cuerpo y entorno, los sucesos de tu vida, tu estado de ánimo y tus aspiraciones espirituales. No llegarás a darte cuenta de que la conciencia es la única cosa y el todo en tu existencia y experiencia, hasta que notes cómo las ideas y opiniones pueden elevar o bajar las frecuencias vibratorias de tu conciencia. Quiero que te hagas consciente de las palabras que utilizas en tu vida diaria, la calidad de vida que te crean y el impacto que producen a los demás, o al elevar sus ánimos y darles paz y alegría, o bien dejarles deprimidos y meromados. Lo que es más, es mi más sincera intención alcanzará a aquellos de vosotros que sois actualmente adherentes a la religión cristiana y que estáis luchando con el condicionamiento religioso pasado o presente y así teniendo dificultades para lograr salir de vuestras percepciones del dogma, con él a fin de moveros libremente dentro de las frecuencias vibratorias más altas del conocimiento espiritual más elevado. Puede que temas ser condenado incluso por leer estas páginas, pero aún así tienen una atracción poderosa para ti y sientes, por intuición, que estás leyendo acerca de la verdad de la existencia, la cual no te han enseñado tus ministros. Te desgarras entre tu apremiante necesidad de conocer la verdad y el temor de disgustar a Dios sea cual sea la forma en la que lo percibes en la actualidad. Yo, el Cristo, soy muy consciente de la angustia que causan estas cartas a muchas personas sinceras y anhelo ayudaros a atravesar la inquietud hasta la perfecta paz y alegría de la mente. Por esta razón, es una apremiante necesidad primero analizar tus creencias actuales y los orígenes de las doctrinas de la iglesia, antes de continuar enseñándote la verdad más profunda acerca de la naturaleza de lo universal y la naturaleza del hombre mismo. Para comprender completamente los orígenes de la doctrina cristiana, se debe ir hacia atrás en el tiempo hasta los comienzos del judaísmo y ahí encontrar las racionalizaciones de la mente humana que luchaba por definir en palabras lo que se sentía intuitivamente que era una probable fuente del ser. Aquellos de vosotros que estáis luchando para libraros de los pasados mitos y creencias erróneas, debéis llegar a percibir claramente por vosotros mismos, y a comprender, la fundamental diferencia entre la creencia de la iglesia y la verdad de la existencia que actualmente estoy intentando explicaros. Hasta que podáis discernir el origen y la forma de vuestras creencias actuales no podréis libraros del todo de las ilusiones de vuestro condicionamiento pasado dentro de la iglesia. Tendréis un pie en ambos campos, una posición en la que es peligroso estar. Este estado mental dará lugar a un gran conflicto mental y puede causarte el abandonar la búsqueda y a volver a las viejas formas religiosas cómodas y emocionalmente seguras que no te llevan a ninguna parte. De modo que cuidado y no dejes que te intimiden las amenazas de disgustar a Dios y de una posible condenación. Los orígenes de una creencia en una superdeidad individual. Por tanto, empezaremos con una descripción de los orígenes de una creencia en Dios, un nombre que ha significado muchas cosas diferentes para la humanidad. La creencia empezó cuando los hebreos antiguos caminaron por las llanuras del desierto y cuestionaban los orígenes de la creación. Se imaginaba que de alguna manera la fuente de la creación seguramente debería ser un hombre, Dios superhumano invisible y muy trascendente de la tierra y de la humanidad. Algunos de los profetas antiguos eran conscientes, de manera mística, de que la fuente de la creación era difundida y presente, de alguna manera, a través de la creación, también era situada en la dimensión eterna, pero este misticismo no estaba disponible para la mente humana común. También debes comprender que a pesar de la aparente realidad nadie jamás ha vislumbrado tal superhumano hombre Dios, de ninguna forma excepto quizás Moisés que afirmaba haberle visto en un arbusto ardiendo quien se describió como soy el que soy. Todo lo que se ha sabido de tal Dios superhumano se ha derivado de las lecturas de las pintorescas descripciones de Dios dadas por los profetas durante su estancia en la tierra. Es el sello de cual ilusorias son las creencias religiosas que los ministros vuelven solamente a los antiguos para su verdad puesto que no pueden creer que Dios es verdaderamente real, eterno e igualmente capaz de hablar a la gente en vuestros días. Vuestros ministros tienen pánico de cualquier creencia que no combine con las antiguas. Nunca consideran, o tienen miedo de considerar, que tal vez el conocimiento espiritual dentro de la dimensión terrenal, es evolutivo. Quiero que veáis que un tejido de creencias, una mezcla de racionalizaciones y creencias, ha sido fraguada para ser una red de seguridad mental barra emocional con la cual enredar y atrapar las mentes y los corazones de la gente. Todo lo que se enseña a la gente en la fe cristiana se basa en la emoción y emana de oídas derivadas de tempranas narraciones de mi vida y muerte en la tierra. No obstante se creen con fanatismo. Se les enseña a los cristianos que Dios es amor, y que Dios es consciente de vuestro pecado sí que castiga, disciplina y previa a los buenos y envía desgracia a los malos. Esta es una descripción exacta de la actividad y la conciencia humana. Se les enseña a los cristianos que yo, el Cristo, en la persona de Jesús morí por los pecados del mundo. Yo fui el cordero de Dios sin mancha, sacrificado para pagar el precio del pecado de la gente. Hice un sacrifico supremo de mí mismo, para cumplir esta extraña hazaña de pagar por el pecado a través de las edades. De nuevo entré en el cuerpo, después de la muerte por crucifixión y aparecí muchas veces en cuerpo para reconfortar y enseñar a mis discípulos que estaban de duelo. Incluso ingerí comida durante mis apariciones a ellos. Tras cuarenta días, ascendí fuera de la vista de mis discípulos elevando mi cuerpo al cielo. Como pregunté en la carta 3, ¿qué haría yo con un cuerpo humano en el cielo, en la vida del más allá? Porque dije en mi última cena que mis discípulos deberían recordar mi última comida con ellos, rompiendo el pan y pasándolo el uno al otro y que deberían beber cada uno de la misma copa de vino y recordar que mi cuerpo fue crucificado y mi sangre vertida para traerles la verdad del ser. Este incidente se convirtió en una creencia extraña que, con pompa y ceremonia en el altar, mi cuerpo se transfiera en hostias las cuales los comulgantes deberían tragar con la debida reverencia. Mi cuerpo. ¿Qué haría mi cuerpo, espiritualizado o no, para el comulgante? Puedes ver cómo la mente puede ser condicionada a aceptar tonterías y lógicas que pueden perdurar casi dos mil años porque estaban respaldadas por una gran jerarquía de papas y cardenales que viven en palacios, inmensa riqueza y mantenidos en prestigiosas circunstancias ceremoniosas de pompa terrenal. Quiero que conozcáis la verdad acerca de esa fatídica noche, la que llamáis mi última cena. Aunque sea doloroso hacerlo, por el bien de mayor claridad, me he bajado hasta las mismísimas frecuencias vibratorias de los recuerdos conscientes de mis pensamientos y sentimientos durante la última comida con mis discípulos. Aunque fuera un hombre fuerte, iluminado, y seguro de que tenía un destino por cumplir que no podía eludir, no quise eludir, también estaba profundamente triste al comenzar la cena, la cena de la Pascua. Mis discípulos habían sido mis amigos y me habían respaldado durante unas circunstancias difíciles. Estaba triste al tener que dejarlos y temeroso por su bienestar. ¿Qué le sucedería al encontrarse solo sin mi orientación y protección? Habían dependido de mí, más de lo que sabían. Recordaba mis años enseñando a la gente. Sentí una honda sensación de ironía al recordar mi vuelta del desierto, sucio, descuidado, pero literalmente poseído por mi solicitud alegre. Por mis semejantes e intensamente ilusionado porque ahora podría encaminarlos correctamente, implantar en sus mentes la verdad referente a la existencia, demostrarles cómo superar sus temores, sus enfermedades, su pobreza y miseria. Iba a conquistar el mundo. Pero qué diferente había resultado todo. Mañana colgaría de una cruz. Era cierto, sin embargo, había logrado mucho éxito. Reflexioné en los momentos de sanación y la alegre acogida de la gente del padre amoroso. Podría comprender por qué el sumo sacerdote y el consejo me odiaban. En lugar de temor, castigo y sacrificios de animales, había traído a la gente la realidad del padre, amor, y demostrándolo al curar casos terminales. Volví mi atención a mis discípulos que estaban hablando entre sí mientras comían. Todavía eran inconscientes del reto que me aguardaba, mi crucifixión. Aunque les había advertido repetidamente, se negaron a aceptar mis palabras como verdad. Pensaron que tenía miedo del sumo sacerdote y se preguntaron por qué. Antes había logrado salir de situaciones amenazantes. Como era costumbre en la Pascua, hablaban de las circunstancias que rodeaban la huida de los israelitas de Egipto. Juan, que era sumamente imaginativo, les contaba con todo detalle cómo Moisés reunía a los israelitas y que finalmente se marcharon de Egipto, escapándose de una vida de esclavitud hacia la libertad en el desierto. Por esta razón, Moisés se dirigió a la cabeza de cada familia para que matara a un cordero sin mancha y con un puñado de hierbas pintara con la sangre las jambas de las puertas de cada morada. Moisés decía que ángeles vendrían volando, de noche, atravesando Egipto, matando a los primogénitos de todos los egipcios y su ganado, dejando solamente a los primogénitos de los israelitas que se salvarían por la sangre en las jambas de sus puertas. Mientras les escuchaba viendo sus sonrisas y asintiendo con la cabeza sobre este maravilloso suceso, me di cuenta angustiado que poco habían realmente comprendido de mi descripción del Padre Celestial. Hoy las palabras de Juan referentes a sangre, 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 sangre del cordero sin mancha, sangre en las jambas de las puertas, sangre de los niños y el ganado egipcios. Como siempre me maravillé ante los siglos de preocupación judía por la sangre y brevemente recordaba que Abraham estaba incluso dispuesto a sacrificar a su único hijo con la intención de ofrecerlo en sacrificio porque creía que Dios le había dicho que lo hiciese. Luego pensé en los sacrificios diarios de animales en el templo. Para mí, todo el concepto de correr sangre como medio de pagar el pecado era una auténtica abominación. Pero me quedé callado y no discutí con los hombres. Me di cuenta de que sus mentes estaban llenas de estas tradiciones, tan sólidas y duraderas como la roca. Esta fue nuestra última cena juntos, nuestra última comida juntos todos en una mesa. Debería ser un momento de paz entre nosotros y una despedida amorosa. Doblemente trascendental para mis discípulos, porque la Pascua les era un suceso tan sagrado para sus mentes judías y esto lo tendría que aceptar en espíritu de amor y comprensión. Antes, no había celebrado la Pascua puesto que la tradición me ponía enfermo. Prefería adentrarme en las colinas tranquilamente para meditar, dejando a mis discípulos para celebrar la Pascua con sus familias. A causa de mis actitudes anteriores, no se preguntaron por mi silencio actual. Ahora, medio acostado, medio sentado, incapaz de relajarme como solía ser, tenso, crispado, afable y compasivo hacia mis discípulos, no obstante contrariado por ellos. Me preguntaba cómo podría dejar a estos seguidores soñolientos y confusos, una señal efectiva como recuerdo, algún rito para volver a traer a sus mentes confusas todo lo que había intentado enseñarles. Quería sacudirlos y sacarlos de su manía por la sangre. Mientras escuchaba su conversación acerca de Moisés y sus diversas actividades milagrosas, se me ocurrió que si estaban tan preocupados por la sangre, pues sangre se les daría por la cual recordarme. Me incliné sobre la mesa, y cogí un pan y lo rompí en varios trozos y dije bastante bruscamente. Soy como vuestro cordero pascual. Pasadlo, tomad vuestra parte, comed y haced esto en conmemoración mía, que os he traído la única verdad que el mundo haya oído. Que este pan sea símbolo de mi cuerpo que está a punto de ser quebrado en la cruz. Dejaron de hablar y me miraron fijamente. Vamos, comed. Les dije. Como en un sueño, tranquilamente tomaron el pan y se lo pasaron el uno al otro, masticando un poco de ello. Luego cogí la copa grande de vino y les dije que bebiesen de ella y que la pasarán de uno a otro. Este vino es símbolo de mi sangre. Vine a daros la verdad. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de la vida. Pero he sido rechazado. Mi sangre fluirá para vosotros. De nuevo, en silencio, bebieron de la copa y la pasaron al siguiente hombre. Sus caras estaban tensas pero no dijeron nada. Era obvio que todos estaban conmocionados por mis palabras y que no les gustaban. Sabía que se le había dado dinero a Judas para señalarme a los soldados del sumo sacerdote cuando el momento fuera oportuno. También sabía que la noche de la pascua sería la noche. Dije a Judas, ve rápido hacer lo que tienes que hacer. Judas me miraba largo y vi el dolor e indecisión en sus ojos. Estaba dudando pero mi tiempo había llegado y quería acabar con ello de una vez. Ve dije con dureza. Judas se levantó y se marchó. Los discípulos se sorprendieron de la manera en la que hablaba y preguntaron qué iba a hacer. Va al sumo sacerdote para contarle dónde encontrarme. Me van a crucificar, exactamente como os lo he dicho. Miraba las diversas expresiones en sus caras, duda, susto, terror, con un grado de doloroso sinismo. Luego hubo una efusión de interrogación resentida. ¿Qué les iba a suceder? Habían dejado hogar y familia por mí. Perderían una vida de libertad y seguridad, si yo fuese crucificado como un delincuente común. Les dije que me iban a abandonar. Con vemencia negaron tal cosa, pero lo hicieron. Estaba demasiado cansado para discutir con ellos, y me había hecho tan fuerte, y seguro en el conocimiento de que el padre estaba en el interior, y conmigo, en todo momento, que podía perdonar su deslealtad. Y, al final de todo, sería liberado del cuerpo y podría ascender a los reinos de luz que tan frecuentemente había sentido, pero que nunca había visto en plenitud con la visión terrenal. Era un pensamiento que me traía profundo consuelo y una feliz sensación expectante. De modo que le sonreí y dije, es bueno que hayáis hecho lo que pedí en conmemoración mía y de mi muerte que está por venir. Seguid partiendo el pan y bebiendo el vino juntos, recordando que siempre os he querido y que me quedaré con vosotros en espíritu hasta que vosotros os reunáis conmigo a donde voy. No temáis, seréis guiados, seréis inspirados, os haréis fuertes y hablaréis con voces claras, claras. Mi única advertencia es esta, en el futuro, mucho de lo que os he enseñado será olvidado. Mucho de lo que os he dicho será descartado por el pensar humano o distorsionado por los mitos humanos. Luego había pánico y un clamor. ¿Cómo será esto? Sonreí y levanté las manos. Os he dicho lo que sucederá en el futuro distante. Mientras tanto, sed fieles a todo lo que os he enseñado y no dudéis de ninguna palabra que os he hablado. Luego fue hora de ir al Monte de los Olivos, el lugar donde los soldados del sumo sacerdote me buscarían. Mis discípulos querían hacerme más preguntas pero ya había acabado mi discurso con los hombres. Simplemente quise prepararme en silencio total para mi suplicio, desplazándome en espíritu a un estado de seguridad, a la armonía constante y en comunicación con el Padre. Caminamos al jardín y me retiré a mi roca preferida. Refugiado del viento me senté y me envolví en la túnica. Cerré los ojos y gradualmente sentí que entraba en una gran quietud interior de espíritu y un poderoso silencio. Luego el poder en sí descendió, me abrazó y poseyó mi mente y corazón. Me llenó de tal amor supremo que sabía que estaba siendo apoyado y sostenido en el amor y que podría guardar mi amor hacia todos, pasara lo que pasara. Eso era todo lo que importaba ya que mi Señor había llegado. Esa es la verdad detrás del partir del pan y el beber del vino en conmemoración mía, mi vida y enseñanzas. Y, como tú que estás leyendo esta carta sabes, todo lo que mi Padre me dio a conocer en mi última noche en la tierra, llegó a suceder. Porque hablaba del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la iglesia decidió en el concilio de Nicea, que debía de haberme referido a tres personas en uno. Por consiguiente, la gente reza al Padre para pedir beneficios, imploran al Espíritu Santo para que los instruya espiritualmente y rezan al Hijo para salvarles de sus pecados. ¿Empiezas a ver lo terrenal y humanamente concebidas que son estas creencias? ¿Ves también lo emocionalmente basadas que son? A causa del sentimentalismo y de la promesa de un viaje gratuito al cielo tras los talones del Salvador, las creencias han llegado a ser una estructura religiosa humanamente concebida para consagrar un imperio de la iglesia dentro de los imperios terrenales, Roma, Austria, España. Han sido la excusa de tortura sistemática, muerte en la hoguera y ejecución de los disidentes. Han inspirado guerras entre naciones. Pero la percepción espiritual y la creatividad que surge de algunas de las creencias también han contribuido mucho a la existencia en los pasados dos milenios. Estas creencias han sido los motivos para la construcción de catedrales e iglesias, monasterios y conventos, dando un propósito estable a las personas, la habilidad de expresar sus dotes artísticas y ha dado trabajo a los de menos talento. Las creencias también han dirigido la conciencia de millones de personas hacia reinos más elevados de amor y pensamiento hermoso. Incluso han sido el ímpetu detrás del misticismo y la iluminación cuando las almas espirituales hubieran llegado a ver la realidad que estaba previamente oculta por sus creencias. Mientras ocurría esto, las creencias también han creado las condiciones para el desarrollo de los grados de superioridad religiosa y una grandeza y riqueza incalculables. Estas creencias son barreras de ego, impulsos, humanamente concebidas y creadas, y son por tanto desde un punto de vista espiritual, totalmente falsas. La verdad con respecto al pecado también debe comprenderse que a través de los siglos, la gente percibía que ciertas facetas del comportamiento humano eran perjudiciales para el bienestar de otros. Eran testigos de asesinatos, robos de la mujer y de las posesiones, causando dolor y pena en la comunidad, haciendo la vida difícil y a veces intolerable. Se razonaba que era lógico que este comportamiento debiera ser contrario a la voluntad de lo que se denominaba Dios. Dieron a este comportamiento el nombre de pecado y se le denominó maldad. Con el tiempo los profetas razonaban que tal comportamiento aberrante debía emanar de una fuerza malévola contra Dios y lo llamaron Satanás. Se amenazaron y se castigaron unos a otros en la creencia de que los pecados eran malos y que su Dios castigaría a los hombres por las maldades que cometieron uno contra otro. Se practica este comportamiento hasta hoy día en las iglesias. Los ministros intentan controlar a la gente mediante el temor. El concepto del pecado contra Jehová, el eterno e infinitamente poderoso creador, era un hábil y poderoso método de controlar a los demás. Las creencias de la iglesia son una trágica farsa de todo lo que yo intentaba enseñar a la gente en Palestina. Moisés primero consagró la creencia en el pecado y el castigo en la forma de los diez mandamientos. Moisés dijo que se los había dado Dios y que si los israelitas los quebrantaban tendrían que sufrir las consecuencias, en algunos casos, esto significaba la muerte por apedreamiento. Se les enseñó que al quebrantar las leyes, los israelitas estarían pecando contra su Dios. La verdad exacta es que Moisés fue al monte para rezar, pidiendo un medio de controlar a los israelitas rebeldes. Como respuesta a esta oración, se le dieron los diez mandamientos de manera inspirada para ayudarle en su tarea de dirigir a los israelitas sin peligro en su estancia por el desierto con el menor grado de alboroto. Las personas religiosas aceptan contentas y creen incondicionalmente en un Dios que según dicen instruyó a Moisés para establecer procesos agresivos y masacres al conquistar la tierra. Prometida una tierra hermosa y productiva, fue arrebatada despiadadamente a una gente trabajadora que fueron asesinadas a millares. Esto se consideraba correcto puesto que Dios les había prometido una tierra preciosa donde asentarse. Hasta hoy en día los religiosos creen que, como Dios habló con Moisés, debió ser Dios quien decretó el subsiguiente derramamiento de sangre. Hay muchas descripciones horrendas similares de guerra y derramamiento de sangre en vuestra Biblia que se consideran lícitas, justas y correctas, porque se creía que Dios les había ordenado ir a la guerra contra los gentiles. ¿No ves en la historia de los judíos el impulso del ego desenfrenado en el cual se usa incluso a Dios para dispensarles de toda culpa? En el momento de auto-engrandecimiento se permitió e hizo equitativo ignorar los diez mandamientos y permitirse una masacre sistemática. Creyeron que no implicaba ningún pecado porque la matanza había sido ordenada por Dios. Vaya Dios. No puedes percibir también por qué era necesario que yo naciera en Palestina para vivir entre los judíos en un esfuerzo por ayudarles a ver que sus creencias y prácticas tradicionales eran todas contrarias a la misma naturaleza de la conciencia divina la cual verdaderamente les había dado el ser. Desde entonces, a través de los siglos, los hombres han luchado con el concepto del pecado y mucha gente sincera se ha acongojado referente a la manera en la cual han ofendido a Dios rogando perdón. Hace mucho tiempo, sacrificaron un sinnúmero de animales en el templo de Jerusalén para apaciguar a Dios esperanzados en escaparse del efecto de sus pecados. Desde ese tiempo un sinnúmero de libros han sido escritos sobre el tema, expresando pena y horror por la condición del alma de los hombres, buscando maneras de cambiar su comportamiento, azotándose con látigos para torturar la carne y hacerla pagar por el mal del pensamiento, palabra o acto, y muchos de estos libros han sido aplaudidos por los cristianos por todo Europa y guardados en archivos de instituciones religiosas. Ellos atan a la gente a mi antigua persona de Jesús, predicando la salvación del hombre del castigo por sus pecados por mi muerte en la cruz. Como he explicado en otra parte, estas creencias son físicamente imposibles y contrarias a los hechos de la creación. Ninguna paga se exige por pecar por ninguna deidad superior. Este es un concepto enteramente humano, y pagano. Todo derramamiento de sangre de cualquier índole con el propósito de llevar a cabo ritos religiosos es paganismo. La iglesia cristiana ha presentado a sus seguidores nada menos que una versión glorificada de paganismo. Cuando la gente hace infeliz a los demás de cualquier manera, está creando su propio futuro. No como retribución sino como una actividad de la conciencia de la creación. Por tanto, es un asunto de urgencia que estas creencias en el pecado y la salvación por mi muerte en la cruz, deberían ser fuertemente combatidas, y reemplazadas, por la comprensión espiritual dada en estas cartas. Antes de dejar este tema de las doctrinas religiosas, quiero dejar claro que algunos buscadores espirituales dentro de la iglesia cristiana, a través de los tiempos, han purificado su conciencia lo suficiente para hacerse fuertemente conscientes del poder que han denominado Dios y han llegado a reconocer que la fuente del ser no es como lo enseña la iglesia. Pero tan solo unos pocos han llegado a estar lo suficientemente evolucionados espiritualmente para moverse más allá de los parámetros de las creencias religiosas para sentir el influjo del poder puesto que la gran mayoría de la gente puede tan solo concebir la verdad dentro de una terminología terrenal. Yo, el Cristo, tengo que deciros que hasta este momento, ninguno de todos los santos ha ni siquiera vislumbrado la realidad de la creación y la verdad detrás del comportamiento humano como os lo estoy presentando ahora. La hora ha llegado, sin duda, cuando ya debéis conocer la verdad referente al pecado y al comportamiento humano y lo que en la actualidad la gente está haciendo al mundo y a sí misma, con la condición de que hayáis abandonado completamente los antiguos mitos de la doctrina religiosa y que estéis actualmente entusiasmados, receptivos y de buena gana abriendo el corazón plenamente a las realidades de la existencia. Si no eres ninguna de estas cosas, entonces lo que te tengo que decir no tendrá ningún sentido para ti. Créeme, no se pueden mezclar tus viejas creencias religiosas con la verdad de la existencia. Si lo intentas, puedes estar seguro de que no estarás viendo la verdad sino tu propia adaptación de lo que crees que hayas ganado con estas páginas. Si sigues la búsqueda de la verdad de la existencia quedando en un estado dividido de convicción, puedas continuar la búsqueda a gran coste tuyo, desgarrado por la indecisión, temor y una continuada incapacidad de percibir el verdadero significado de la nueva enseñanza. Tus percepciones en desarrollo serán parcialmente oscurecidas por mensajes que surgen del viejo condicionamiento de tu mente consciente y subconsciente. Puede que no te des cuenta de la enormidad de tal problema en este momento, pero es un problema tremendo porque tus profundas creencias actuales son tu verdad actual sobre la cual construyes tu vida. Son tu realidad. Tus convicciones y tus creencias fuertemente arraigadas pueden ser completamente ilusorias, pero si crees en ellas plenamente en tu subconsciente, se hacen absolutamente reales para ti. Por convincentes que sean para tu atención, cualquier nueva idea que contradiga tus creencias, tu conciencia estará dividida y te proporcionará tremendo malestar, incluso angustia. Recuerda, tu conciencia es el tejido del cual elaboras tu vida. Este tejido de conciencia es el fondo de cada respuesta tuya a cada cosa que ocurre en tu vida mental, emocional y física. Tu conciencia es tu realidad. Esta afirmación puede expresarse de dos maneras, ambas siendo la verdad de tu existencia. Tu conciencia crea tu realidad, sin distinción de cuáles sean los hechos de tu vida terrenal. Cuando la gente creía que la tierra era plana, tenía miedo de aventurarse demasiado lejos en el océano, no fuera a ser que el barco se cayera por el borde. La gente que creía en una tierra plana, vivía según aquella creencia. Cuando Galileo decía que la tierra era redonda se le consideraba un hereje, pero su percepción permitía que los marineros cobrasen una nueva visión de la tierra y emprender viajes para descubrir que había al otro lado del océano. Se requería un cambio en su creencia para hacer esto posible. Tú estás en una situación similar respecto a estas cartas. Aquellos que las descartan y las ridiculizan son como las personas que creían en una tierra plana y que tenían miedo de caerse si navegaban demasiado lejos hacia el oeste o el este de su entorno conocido. Sus horizontes eran seriamente limitados por sus falsas creencias. Así, los horizontes de aquellos que creen que el mundo es sólido, también son severamente restringidos. Día tras día, se lamentan y se afligen por las desgracias que han caído sobre el mundo, creyendo que no existe ninguna escapatoria. Pero las personas que puedan captar y recibir la verdad de la conciencia que actualmente estoy presentando al mundo, serán como aquellos que percibían que el viajar sobre los océanos podría llevarse a cabo sin límites en todas las direcciones, con la condición de que tuvieran la voluntad de emprender tal viaje. Por tanto, tu estado de conciencia es la consideración más importante de tu vida. Atiende a tu conciencia y continuarán todas las bendiciones en todos los aspectos de tu vida. Mediante tu conciencia, te alimentas con amor, armonía, alegría y belleza interior, incluso en los callejones de un barrio bajo. Con tal conciencia, verás que desplazas de las calles del barrio bajo a un entorno más acorde con tu ser interior. Así sales de las circunstancias desagradables. De lo anteriormente mencionado, deberías poder ver ahora, que sólo tú creas la calidad de tu mundo interno, aunque te encuentres por fuera en la cárcel o al mando de un acorazado. Y tú puedes dar realce a tu entorno al irradiarlo con fuerza de vida que anima tu pensar. Y otra vez, tu conciencia es tu realidad, no tu marido ni esposa, hijos, hogar, jardín, posesiones, títulos, lugar de trabajo, amigos. Pues, sea cual sea el lugar que ocupan tu gente y tus posesiones en tu conciencia, bien o mal, este lugar es tan sólo tu percepción personal de ellos, la realidad de estas personas no es verdaderamente conocida por nadie. Nadie tiene acceso a la bondad innata oculta en un carácter aparentemente negativo. A la inversa, nadie puede sospechar los impulsos y deseos ocultos de un ser humano aparentemente bueno. Tu vida externa solamente incide en tu conciencia. No crea, no puede, crear o determinar tus respuestas conscientes. Tú eres el creador de tus respuestas. Tu clase de creación depende enteramente de tus profundas percepciones y creencias más profundas referentes a la existencia. Lo que es más, puedes, en cualquier momento, elegir paulatinamente desmantelar tu mundo interior de antes, con el fin de crear un reino interior más armonioso de amor creciente, vitalidad y alegría, aunque tus objetos exteriores, personas o posesiones, sigan siendo las mismas. El poder espiritual del tejido de tu conciencia irradiará hacia afuera y será absorbido por la gente, plantas, ladrillos y cemento de tus inmediaciones cercanas. Habrá cambios seguros y mejorías en todo lo que está dentro de tu órbita. Es tu destino en esta vida, y en vidas futuras, llegar a esta plena y completa realización. Cuando lo hagas, pondrás tu pie en el camino de la auto, maestría y luego gradualmente avanzarás para llegar a ser un verdadero maestro de tu mundo de conciencia humana penetrado y asistido por la conciencia divina. Yo, el Cristo, te encomiendo esta carta. Te he puesto en pleno conocimiento de algunos de los hechos importantes de la creación que te permitirán trascender el ego, el guardián de tu individualidad, y a volver a la universalidad del ser, del cual realmente has venido. Tienes en tus manos, los medios por los cuales puedes entrar en el amor incondicional, alegría y realización personal. Recuerda que he dicho que anhelo el progreso espiritual del caminante. Mientras te adelantas por el camino que os he trazado, habrá momentos de confirmación de que de veras estoy contigo en tu caminar. Los verás, guarda tu fe en ellos. En todo momento, te sostengo en el amor divino puesto que soy el amor divino en acción. Cree esto y encuentra el descanso en mi conciencia que te envuelve. Fin. Continúo en la carta 7. 8. 8. Gracias por ver el video.